La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Alta, alta majestad! Por las mercedes y gracias con que te subo adornar Yo de yo mucho me alegro Y de todos doy para bien Para mayor gozo vuestro Y rabia de luz y fe Hermosa más que la luna Es cogida más que el sol María divina estrella Yo te doy el corazón Y prometo de besar El rosario en tu día En esto nunca falta Todo el tiempo de mi vida Las cuentas de tu rosario Son balas de artillería Que todo el infierno tiembla Diciendo Ave María Ave María Purísima Sin pecado concebida Ave María Ave María Ave María Santísima Ave María Santísima Ave María Santísima Sin pecado concebida Ave María Santísima Dios nos dé Muy buenas noches Ave María Ave María Santísima 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.